Bueno, estos son los lugares donde nos merecemos estar, Dunia Tecla, muy bonito, muy bien decorado, hay zona para cenas, bueno, ponen en invierno estas carpas arriba, estos tolos, quedan muy, muy bonito, bastante lujo austero, no, no, tampoco es, y vamos a ver qué tiene, porque esta es la zona de vinos, tenemos zona de cerveza, cosas frías, y qué más, qué más, a ver, whisky, mucho whisky, mucho gin, bastante gin, ron, y cervecitas dorada, 00 Heineken. Bueno, ahí comienza a llegar, este pápolo, uy qué lindo, qué calentito que está esto, qué bien, bueno, y este es mi lugar, acá mis cositas, y el lugar. Ok.